Enigmas sin resolver El triángulo de las Bermudas Los ojos de la guadalupana Se habla un poquito y en la medida que van ahondando en la investigación todo queda cubierto por un silencio Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria Hoy vamos a hablar de una serie de hechos que se conocen pero que verdaderamente son un misterio ¿Por qué? Porque no tienen una explicación porque son cosas que no se saben cómo ocurrieron o por qué ocurrieron A pesar de que hay unas hipótesis a pesar de que hay personas que hablan de eso como cosa cierta y uno se pone a ver y no eso suena como a charla El tema de hoy es Enigmas sin resolver ¡Gracias! ¡Gracias! Y como les decía son hechos evidentes ¿Pero qué pasan? Hechos que no tienen explicación Cosas que ocurren que son archivadas que son ignoradas que entran dentro del campo de la negación ¿Por qué? Porque se vuelven un problema sin resolver El Triángulo de las Bermudas Las explicaciones queridos amigos son verdaderamente más absurdas que las mismas desapariciones Lo mismo ocurre con el Triángulo de Japón Ahí entre Japón y Formosa Silencio 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 A veces las cosas ocurren los hechos se conocen se habla un poquito y en la medida que van ahondando en la investigación todo queda cubierto por un silencio ¿Por qué? Porque no hay explicación Eso pasa con la Virgen de Guadalupe por ejemplo Ha tenido varios cambios varias adiciones en estos últimos siglos Sin embargo los ojos de la Guadalupana son muy particulares porque en esos ojos se ven un conjunto de personas que están asistiendo a un evento Esos ojos de la Guadalupana tampoco tienen explicación En Turquía En Turquía hay unas ciudades subterráneas imposibles que ya están comprobadas ya han entrado ya han excavado También enigmas sin resolver Y ahí mismo vamos a encontrar o encontramos unos mapas que son satelitales y mapas satelitales de hace varios siglos Otro enigma sin resolver unas espadas de acero de un acero muy muy purificado sin respuesta Encontramos Encontramos reactores nucleares de la antigüedad Imagínense Y hay que tocar el tema de los Vimanas en la India De eso ya hemos hablado Y cada uno de estos enigmas sin resolver De eso vamos a hablar hoy Pero vamos a hablar con muy pocos ejemplos Porque si no otra vez el tema sería larguísimo Sin embargo antes de eso yo sí quiero aclarar Yo sí quiero decirles a todos ustedes que yo no pertenezco a ninguna secta Soy absolutamente independiente Yo no no pertenezco a ningún dogma Esto es tratado de una forma absolutamente neutral Y en eso sí quiero hacer un poquito de hincapié En todos estos hechos hay mucho misterio Y son enigmas sin resolver pero son cosas que están ahí presentes Por ejemplo los ovnis si nos vamos a siglos pasados y estoy hablando siglo 11 10 12 qué sé yo podemos encontrar pinturas que tienen objetos voladores no identificados Si hablamos de los vimanas que son objetos voladores que después fueron hechos para guardar la memoria en piedra Y así sucesivamente descubrimientos 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 que se van convirtiendo en escándalo Y todavía no se ha destapado todo lo que se debe destapar ¿Y qué pasa? Hay un un área de negación de negación de nuestro origen celestial de negación de esa tecnología de ese conocimiento de esa profundidad de humanidades anteriores Fenómenos naturales y estoy hablando de fenómenos con elementales aparentemente inexplicables son enigmas sin resolver Y vayámonos un momentico para Noruega En Noruega estaban construyendo un parqueadero y uno de los trabajadores encontró un agujero de seis centímetros pero con una forma de una estrella de siete puntas perfectamente liso y un agujero que se metía profundamente en la montaña sin saber hasta dónde llegaba pero no fue el único agujero fueron varios y es un agujero y una forma que hoy no se puede hacer Y está la pregunta ¿Quién lo fabricó? ¿Para qué lo fabricaron? ¿Cómo lo lograron? Además porque está vitrificado y esa vitrificación señala unas temperaturas altísimas Es un enigma Vámonos hacia Camboya Vámonos hacia Angkor a ese templo hindú bellísimo Música 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 Gracias por ver el video. Ese templo se dice que es del siglo XII, aunque es muchísimo más viejo. Resulta que nosotros vinimos a saber y a conocer de los estegosaurios, de los dinosaurios, de todos estos animales de hace millones de años, en el siglo XX. Y en ese templo del siglo XII, que es verdaderamente más viejo, hay la imagen de un estegosaurio. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos quisieron dejar esos constructores? ¿Señales del pasado? Porque además tenemos que recordar que la piedra, sí, dejaron esa historia escrita en piedra por la durabilidad. Pero a la piedra no se le puede hacer carbono XIV. Entonces, ese tiempo, pues no se puede definir. Y en esos registros de piedra, vámonos a esa ciudad española de Salamanca, que es muy antigua. La catedral de Salamanca tiene su parte antigua, pero tiene una parte nueva, que comenzó a construirse en 1500 y terminó de construirse en 1700. A este enigma le achacan un poco ese efecto remodelación o reconstrucción o restauración del que les hablé en el video pasado. Hay testimonios viejos, antiguos, que dicen que ese astronauta estaba ahí, pero fue objeto de vandalismo y lo reconstruyeron. Entonces, ahí es donde entra la duda. Yo pienso que se estaba ahí. ¿Por qué lo digo? Porque no es el único astronauta que hay en imagen. En este caso, pues está esculpido, pero hay pinturas, hay muchos otros rastros, inclusive mucho más antiguos, de astronautas. Les hablé del Triángulo de las Bermudas, del Triángulo del Japón. Con respecto a estos dos, hay muchos, pero muchas teorías, muchas hipótesis, muchos cuentos. Se sabe que tiene una importancia grande con respecto a los Atlantes y me refiero a la parte de las Bahamas. Porque el Triángulo del Japón tiene relación con la humanidad anterior, con Lemuria. ¿Qué se dice? Ahí se habla de que hay vórtices, que hay grandes avistamientos de ovnis. Se habla de vórtices, se habla de islas flotantes, es decir, de presencias, de construcciones de la otra dimensión que se alcanzan a ver. Ahora, ¿cuál es la verdad? Ahora sí, hayan ocurrido desapariciones. Ahí se han visto estas islas flotantes. Ahí hay avistamientos. Ahí existe una profunda relación con la Atlántida. Pero estos lugares, Bahamas, el Triángulo de las Bahamas, el Triángulo de Japón, la Isla de Pascua enfrente de Chile, Madagascar al sureste de África, Ceilán al sur de India y Hawái, que queda ahí en el Pacífico entre Japón y Estados Unidos. Y tiene una coincidencia muy particular con esa retícula interna y externa. Y aquí no me quiero extender. Pero también les había hablado que Turquía es un reducto muy viejo de mucho conocimiento y de muchas cosas muy lindas. Ahí existen muchos enigmas con respecto a la historia, con respecto a los tiempos. No se sabe cuántas ciudades subterráneas hay en Turquía. Nadie sabe cuándo fueron construidas. Hay un área de Irincuyú que se sabe que tiene 40 ciudades. 40. Han recorrido túneles que ya los han medido de 8 kilómetros de largo. Hay fotos, ya han entrado. Es una cosa asombrosa ver la tecnología. Esa piedra manejada como si fuera verdaderamente plastilina. Además, se sabe que hay una profundidad como de 10 a 50 pisos. Y cuando hablamos de 10 a 50 pisos, tenemos que meter muchísimos más metros que los que podemos poner ahora con un edificio nuestro. ¿Por qué? Porque las placas eran mucho más gruesas, mucho más grandes. ¿Cómo era posible? ¿Para quién? ¿Quién lo hacía? ¿Con qué tecnología? Construir estas cosas largas e impresionantes que se supone, por ejemplo, que estos túneles. Porque hay salones, porque hay establos, porque hay toda clase de construcciones conectadas. Y se sabe y se piensa que conecta con otras ciudades. Y no solamente en Turquía, sino ahí en la vecindad, en Irán, en Irak, en Siria, en Georgia. Todos. Todas estas construcciones sin explicación. Sin explicación. Y aquí no se ha dicho todo. Falta mucho, mucho por descubrir. Obviamente que estoy refiriéndome todo el tiempo a ciudades subterráneas. Subterráneas. Estamos hablando con salones, con acueductos, con establos, con todo. Conectados ciudades subterráneas. Seguimos en Turquía. ¿Por qué? En Turquía existió un palacio en la época de los otomanos. Un palacio bellísimo. Topkapi. Hoy en día Topkapi es un museo. Y a comienzos del siglo pasado, 1920-30. Entraron unos eruditos, unas personas expertas, a este palacio a recoger todo lo que había, a clasificarlo, a ordenarlo. Y ahí se encontró ese mapa de Píris Rey. Uno. El mapa de Píris Rey. Pero encontraron otros mapas. Entre ellos, los mapas de Colón. Y eso se sabe. Ahora, aquí hay una cosa importante, muy importante. Es que estos mapas son mapas satelitales porque se ve el borde de los continentes perfectos con datos muy curiosos. Entonces, ¿quién vio la Tierra desde arriba? Estamos hablando de mapas fechados de 1500. Y el mismo Píris Rey decía que ese mapa de él era la copia de la copia de la copia. Mapas satelitales impresionantes. Y en este museo a veces los muestran, a veces los guardan. Vale la pena verlos. Son bellísimos y son que llaman profundamente la atención. Porque, vuelvo, uno tiene que hacerse la pregunta. ¿Quién vio la Tierra desde arriba? Porque son mapas imposibles. Son mapas satelitales. Y son unas joyas. Otro evento. Otro hecho. Otro enigma sin resolver. Nos tenemos que ir para Siberia. Nos tenemos que ir para Tunguska. Ahí ocurrió, también a comienzos del siglo pasado, una explosión. Una enorme explosión que arrasó con 80 millones de árboles. Fueron también afectados dos mil kilómetros de bosque. Dijeron, dentro de todas esas teorías que a veces las personas lo aseguran de una manera, perdónenme, irracional. ¿Por qué? Que fue un meteorito. Pero no hay cráter. No hay huella. Hay referencia, hay testimonios de personas que habitaban en ese momento Siberia. Que lógicamente era un número menor del que puede haber hoy. Que hablaron. Que vieron una luz muy grande. Que fue un vórtice. Que se veía como una puerta. Como un espacio abierto con una lente. Entonces, y que además también mencionaron, ahora me estoy acordando de eso, que esto ocurrió como en tandas. Entonces, la caída de un meteorito, pues lógicamente no ocurre en tandas. Inclusive, en este tema terminó involucrado Nikola Tesla. Dijeron que él estaba haciendo unos experimentos en Long Island y que el lanzamiento de una energía, de una prueba que él había hecho, había ido desde Long Island hasta Siberia. Inclusive le preguntaron y él dijo, ojalá yo tuviera ya esa tecnología para poder haber hecho eso. Hasta hoy, eso que ocurrió en Siberia, en Tunguska, no tiene ninguna explicación. Creo que el enigma más grande nuestro es precisamente nuestro origen. Teorías y teorías y teorías, pero nada cierto hasta hoy no hay. Son teorías. Son teorías. Lo mismo ocurre con las pirámides. Todas las pirámides que hay alrededor de la Tierra. ¿Para qué? ¿Quién las hizo? ¿Para qué las hicieron? ¿Por qué están puestas ahí? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el propósito de las pirámides? Y ni qué hablar de los huecos planetarios. Esa es otra cosa que ya hay evidencia. Ya hoy en día hay evidencia que la Tierra no es la única, y voy a decirlo a mi manera, una esfera porosa. Ya se sabe de otros planetas que son huecos. Y yo aquí siempre pienso como es arriba, es abajo. ¿Qué es lo más pequeño que nosotros tenemos y que conocemos? El átomo. El átomo es hueco. Y los electrones y los protones y los neutrones y los quarts y lo que se siga descubriendo es hueco. Entonces. ¿Los campos de cereal? ¿Comunicaciones? Sí. Personalmente creo que sí. Y son dibujos en los campos de cereal que depende de la disciplina. Si la persona es bióloga, bioquímica, física, astrofísica. Hay cosas que puede leer, que perfectamente puede leer. ¿Dónde nos están? Contando cosas. Existe esa comunicación. Sin embargo, sigue siendo un enigma sin resolver. ¿Por qué? Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Los invito a que se suscriban. Los invito a que entren a la página www.hildestrauss.com Los invito a que se informen de todos los prodigios que encontramos en la naturaleza. Precisamente para subir nuestro sistema inmunológico ahora en esta circunstancia por la que estamos atravesando. Y quiero recordarles que está disponible el CD de mantras en Apple Music y en Amazon Music. A todos ustedes, gracias. Gracias por estar ahí y hasta un próximo video y un próximo tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!